qué pasa gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo jugando a casa de su casa con rachel que tal cómo está? pues muy bien aquí por la vida a que golpea a la valla y bueno gente correspondiente al otro vídeo otro estructura contra estructura y los siguientes que vamos a hacer son correspondientes al al a los comentarios los que vamos a hacer espérate a ver si lo adivináis yo se lo digo este este amarillo este rosa y este naranja por los comentarios poner los tres que pueden ser y no van a hacer trampas y ahí al anterior vídeo vale pues vamos a dejar unos segundillos para que los no para que lo pongan por los comentarios antes de nada me encuentro otra vez la botella de los likes mira la botellita que da suerte también a ver no la coja es que tiene que decir sus cosas a ver botella que dice sí que para un próximo vídeo de estos 15 likes no 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 perdona que a espérate que me lo voy acercando me está diciendo que 25 likes para un siguiente vídeo de estos y que más y que y que no es poco y que más botellita que se suscriban al canal si no lo están y a ver a ver rachel 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 ahí para que no os perdáis ningún vídeo pues ya está botellita muchas gracias eso es lo más importante te voy a guardar aquí para el próximo vídeo adiós al final la va a cagar entera pues ya está ya que hemos pasado estos segundillos vamos a hacer a ver si lo habéis acertado bob esponja en la lana amarilla corresponde a bob esponja la lana rosa corresponde a bob esponja y la lana naranja corresponde a dilo gary la cota hombre lo más difícil es el más fácil mar y pero sí sí te toca el gary tienes que currarte lo es a mí me a mí me encantaba ver a ver quién empieza para depredar bueno patricio al más tonto hacemos piedra papel tijera piedra yo que sea un bloque de piedra yo no he visto nunca una piedra en minecraft no para nada ni un cubito venga ya está vale un momento y la tijera donde las pillan aquí en armas bájate para abajo no bájate para abajo y ahí joder estoy ciego vale piedra papel cierra los ojos cierra los ojos bueno no me mira mi pantalla piedra papel tijera ooooh yo primera entra vamos a ver quién me toca por favor que me toque qué haces viéndote intimidad intimidad que quiero ver lo que te toca ooooh amarillo toma 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 me toca me toca me toca me toca que le toca ooooh no no ya no te puedes espérate a ver si por curiosidad toca otra vez patricio venga te toca patricio no venga a mi lado a mi lado pero que 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 es esto que me han tocado a tres lanas antes hay que antes hay que coger los antes hay que coger los antes hay que coger los materiales estos se llaman hacks me yo voy cogiendo los materiales si 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 cogelos cogelos yo creo que son pero esta vez no vamos a hacer casa en estructura la vamos a hacer estructura pero el cultura patricio esponja pero pero el sol la hacemos la cara verdad no la si quieres si quieres hacer la cara y el cuerpo el cuerpo yo no lo voy a hacer porque esponja pero no digas no digas espérate a ver para mi a ver a ver cojo esto que puedo coger ah amigo esto esto ah no ya la tengo ya la tengo y ya está yo ya creo que vale ya estoy estoy yo ya estoy si si espérate espérate que me coja la poción de rapida eso no vale es injusto ya vale vamos a tener diez minutos vale y minutos o doce o diez pero tú pon doce doce o diez la cara de esto es más difícil bueno venga no voy a poner diez a ver espera aquí vale temporizador diez minutos empezamos en tres dos uno ya vale eh también oye no sé si me va a salir perfecto ya lo dirán por los comentarios como como hago también al patricio este de las narices oye los dientes son blancos nooo van a ser rojos son rojos Raquel no sé lo sé a ver no sé no sé si ya es así la boca pero hago yo lo estoy haciendo más feo esto es muy feo no me acuerdo fuck no me acuerdo si tenía un diente o no tenía un diente tenía uno ah muchas gracias por decirle a tu rival eso después me de a ver uno no y así es la vida parece un cangrejo cuando el mío oye no es así una narizota larga si ya te he devuelto el favor parece otro bicho tío así yo creo que lo voy a hacer pico porque siempre está bueno yo no veo la serie mucho pero a lo mejor pico un poquito visco puede estar visco visco el viso visco que visco está pero a mover por los comentarios que eso se decide macho que es muy feo por favor tú ves esto todo es esto pero dios mío raquel que hace a ver te voy a ayudar primero raquel porque lo haces pegado al muro si es mira mira el mío anda mira el mío no me da igual que yo lo hago así vale vale pero tampoco hace falta hacerlo tan grande yo creo que la nariz o que se lo voy a hacer así y aparte está de simétrico bueno me da igual tiene dos paletas muy grandes eh ponlas a parar madre mía le estoy dando muchas pistas por favor que eso cuenta nota eso sí 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 a ver hostia pues yo ya he terminado mi patricio pues yo no creo que deberíamos haber dejado menos tiempo no porque yo no he terminado así que lo siento porque yo no he terminado a ver cómo ha quedado pero que amorfomidad es el tuyo más fácil no vale no vale y luego decía que puedo empujar a lo mejor no vale mira yo le estoy poniendo ahí amorfo sé que hacer, sé que hacer, sé que hacer un amorfito de dos parece un zombie por favor pero cómo puedo hacer esto y ya me queda poco tiempo a ver a ver siete minutos todavía quedan siete yo que queda muy poco para mí ¿vale? para ti para mí, para mí voy a hacer una cosa a ver esto lo tengo que romper porque no lo tengo que romper porque no lo tengo que romper porque no lo tengo que romper vale no, esto no es aquí no, esto no es aquí tío, es que el mío es más difícil no te hay que hacer no me entiendes eso es más fácil que nada tú te has empeñado en hacerlo grande sí sí y aparte porque esponja tiene agujeros ya, y a los agujeros no se los puedo hacer eso es, eh, eh ¿y cómo se le hago los agujeros? con esponja ¿o qué? la boca sé que se la tengo que romper así no, no se lo voy a hacer y lo pones así no se lo voy a hacer y le pones cristales tintados de amarillo ah, amigo, vale jo, va, gente, por favor me tenéis que botar a mí más, eh que no, 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 no que sea justo, que sea justo, eh aunque te esté ayudando que sea justo a ver, es que yo nunca he visto la serie, ¿vale? es que nunca he visto esponja bueno, sí, lo he visto un poco pero no, no lo veo me estoy riendo mucho ja, 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 ja a ver, yo veo más la serie de... ¿por qué es esa? ¿por qué se llama Bob Esponja? una esponja tiene... a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a mí me gusta más la serie de... shhh que un Bob Esponja tiene... una esponja tiene círculo no, no entonces ¿por qué? pero en Minecraft se tiene un círculo pero ¿por qué en Minecraft el bloque de esponja tiene... ¡circulitos! porque es quesito sabe y eso son para los ratas pero da igual, como lo saben todo el mundo acoso escolar aaaam que pideza que pide... nada, 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 voy de broma voy de broma vale cuatro minutos me основan pero si te da tiempo sí, vamos, con la mierda de cara que le he hecho pues intenta arreglarlo y al libro círculito no, sí que es la boca, sí que es la boca sí, está bien la boca pero porque 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 le pone el negro y la mejor aquí no hay aquí queda mejor aquí queda mejor no voy a quitar todo y no no voy a decir qué voy a hacer pero voy a hacer una cosa que le va a dar un detalle pero vamos y si le pongamos esponjas cejitas lo que tú quieras esto es más que la casa de patricio parece vamos y ya bueno roca no pareció un desatascador de batería en serio en serio es que como no he visto el tuyo pues no puede ver así lo voy a poner así así porque patricio si te das cuenta tiene como una una flecha de esa arriba bueno pues yo si tiene como una flechita de esta no es que lo voy a de pequeño para ver me cago en dos minutos le da igual todo le da igual todo a esta chiquilla le da igual todo yo no soy la chiquilla yo soy un amorfa amorfa perdona soy un tío lo más que vos tengo de chala vale perdona sabes que los cuadrados debo de esponjas son más que de uno me da igual vale si todo me da igual pero me ya la tengo no esto que yo no estoy poniendo así así cada uno y hasta qué detalle hoy el mío se está mirando súper mira me la voy a jugar a quedan dos minutos justo me voy a jugar en poner el suelo entero de arena y ahí rellenando así uy también el chiquillo que le da igual todo ves como si también lo hago rápido me da tiempo a ver tan rápido no puedes ir si te tomo una poción si te lo voy a dejar está prohibido es que la mayor parte del terreno la ocupa el patricio y la casa esa que he hecho y aparte ya he descubierto con arena vale me da tiempo me da tiempo de sobra yo no sé si va a estar bien y tengo detalles también no sé qué casa va a ganar peor he visto tu pantalla ¿tú crees que los negros de alrededor de la boca pega? parecí bigote no parece que se ha comido chocolate negro mira mira vale por favor venga venga 45 segundos potadlo por favor potadlo a ver yo voy a hacer una cosita voy a hacer una mini cosa no sé si me voy a traer a ver pero que eso a ver voy a hacer aquí como voy a plantar un árbol 30 segundos ah debajo del mar hay un árbol a ver una hay yo he puesto plantas del mar ya terminado que y también tienen a monos y también pero es lo que déjame no digan nada no digan nada no digan nada comentario después te voy a ayudar comentarios después vale ya está se ha terminado mira como se escucha mira 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 vale ahí está mira por favor que es esto que es esto ah te ríes de mi patricio te ríes de mi patricio con la morfomidad que has creado te ríes de mi patricio por favor vamos a verlo desde atrás a ver preséntame tu bobe esponja pues mira este mi bobe esponja con su a ver que se ha comido chocolate negro pues sí a lo mejor le gusta el chocolate no 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 esto es esto es porque porque no lo cuenten en la votación por favor que no que se lo ponga que no que eso no vale que queda mejor así bueno venga cada uno lo hace como quiera bueno venga vale vale así mejor mejor que parece que se ha comido chocolate negro que el chocolate tiene cosas raras se ha comido chocolate a ver y una nariz pega a un ojo mira un bloque dos bloques un bloque dos bloques un bloque dos bloques me pete a mi mente con las matemáticas que tengo en mi cabeza porque a lo mejor patricio digo patricio bobe esponja tuerce la nariz como diciendo el chocolate está rico no está rico sabe chocolate está rico o no está rico si está rico como me gusta el chocolate mírame la cara mírame la cara mírame la cara y luego se me pican los dientes pues entonces a ver a ver a ver a ver mi patricio mira mi patricio mi patricio tu casita que a ver el patricio es así que quieres que haga con el patricio el patricio es más bonito el patricio es tonto ya pero ya pero vente 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 por aquí vente por aquí vente por aquí te quieres venir por aquí ya podía haberle hecho detalle está echando baba no vale ponerle oye un detalle un detallito porque mira no vale no lo quites no lo quites no vale quieres poner algo en tu escultura si pues ponlo te dejo que pongas una cosa a ver voy a coger una cosa que lo tenía antes en mente a ver a ver que hace bueno yo me entra con la casita de patricio que vamos a ver tiene una flecha que la he hecho más o menos en minecraft dejadme tranquilo en miniatura la casa y aquí pues unas plantas del mar un cactus bueno cactus otro cactus otro cactus cuántas plantas otro cactus otro cactus y aquí la baba que asco ya pesado yeee yeee fuera 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 la de chocolate la de chocolate al menos algo vale eeeh eeeh que detalle no aquí sí te ayudo te ayudo chocolate bueno pues creo que lo vamos a dejar por aquí ve el chocolatito hecho no 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 déjalo así déjalo así para que se lo coma le ha pegado un bocadito ahora le va a pegar pues nada lo vamos a ver alejado aquí mi patricio echando baba y su pobre ponja lleno de chocolate comiendo le tenía que haber hecho cosillas y con estas dos esculturas terminamos el episodio de hoy gente espero que os haya gustado que pasa espero que os haya encantado este episodio de casa versus casa y votar por los comentarios vale terminamos la frase votar por los comentarios a que personajes queréis que gane que que personajes queréis que hagamos eso eso y que y que estructura gana ahí está pues sin nada más que decir gente hasta la próxima adiós